¿Cómo están esos ambientes? ¿Cómo van esos proyectos? ¿Ha cambiado la ciudad? ¿Y de ella qué le cuentas? ¿Y si acaso pide cuentas? No le digas la verdad Y no se lo digas de ella Que veo la misma compa Que uso la misma ropa Que vivo en el mismo lugar Y no se lo digas de ella Que se me apagó mi estrella Dile que soy triunfador Y no se lo digas de ella Que veo la misma compa Que uso la misma ropa Que vivo en el mismo lugar No se lo digas de ella Que se me apagó mi estrella Dile que soy Triunfador ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias a toda la gente!